Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Debí saber el enorme pecado que es forzar tus ideales en tu propio hijo. ¿Por qué no pude darme cuenta antes? ¿Por qué no pude ponerme sus zapatos en ese momento? ¿Acaso algún día lo traté, no como aquel que heredó la sangre del rey, o como la esperanza de la resurrección de Herdia, sino como Zik, mi hijo? Después de todo, nosotros fuimos los padres que pusieron a su propio hijo en peligro. Zik eligió por su propia voluntad la seguridad de sus abuelos, a cambio de entregar a sus padres imbéciles a Marley. Mira bien, Zik. Este es el distrito del Ibario. Aquí vivimos. Si tú comparas esto con el resto del mundo, te darás cuenta que es como una pequeña jaula de pájaros. Nosotros fuimos forzados a vivir aquí. Hasta el día de nuestra muerte, nadie más se atrevería a vivir en estas condiciones. Zik, déjame preguntarte algo. ¿No te gustaría ir al mundo exterior? Sí, claro. Recuerda esto, Zik. Este es el mundo exterior. Este mundo es equivocado. Nosotros tenemos que cambiarlo. Sé que tú eres el único, el único que nos puede salvar a todos. Las primeras páginas del capítulo transcurren en Libario, en la época cuando acababa de nacer Zik, donde poco a poco Grisha y Dana comenzaron a adiestrarlo acerca de las mismas ideas que ellos tenían, hablándole y dándole a entender que los marleanos eran malvados y enseñándoles otra historia diferente a la que él aprendía con los guerreros de Marley. Sin duda, Zik comenzó a destacar desde muy temprana edad entre los demás guerreros, esto posiblemente debido a la sangre real Fritz. Bien, los problemas comenzaron cuando Dana y Grisha aún seguían reuniéndose con el grupo de reavivadores de Erdia en secreto. Estos le decían a sus padres, o bueno, a los padres de Grisha, que iban a un club nocturno a bailar y Zik no se podía quedar solo en la casa. Bien, esto desenlaza el primer momento interesante que me gustaría platicarte, y es que en una de las pláticas con su abuelo, Zik es introducido a una tragedia llamada la tragedia del lago. El libro muestra cómo los titanes llegaron a una de las costas de Marley y fueron eliminando a las personas, de hecho, y de hecho dice lo siguiente, esto pasó hace 1200 años, es conocido como la tragedia del lago. Un día, en el lago, la gran ciudad del imperio de Marley fue destruida y los titanes de ataque, Havok del Monte y la Calamidad del Valle eliminaron a varios marleanos. Además, los refugiaros de alguna manera lograron escapar, vagaron sin rumbo para el desierto. Pero el imperio aldeano había colocado miles de titanes a su camino y así, cuando el sol llegó, los marleanos estaban perdidos. Literalmente, todo lo que acabo de mencionar de este relato es lo que podemos ver en el ending número 3, Yugure Notori, el cual fue hecho especialmente por Hajime Isayama y aparentemente relata la tragedia del lago en estas imágenes que te estoy poniendo a continuación, ya que se relata perfectamente lo mismo, como Havok del Monte y como la Calamidad del Valle llegaron al lago, la gran ciudad de Marley se comieron a las personas y enfrentaron al imperio de Marley y estos mismos trataron de huir y estos mismos, al tratar de huir al desierto fueron atrapados por titanes que, como vemos acá, se levantan al salir el sol. Sin duda, ya calza, calza perfecto. Chicos, me emociona mucho porque, de verdad, este ending es mi favorito y ya comienza a tomar ese sentido, comienza a tomar mucho sentido. Sin duda, muy interesante, aparentemente lo que vemos en el ending, o la gran mayoría, es parte de lo que está en el libro del padre de Grisha Jäger, las enseñanzas que tenían que hacerles los eldianos a sus hijos nacidos en Marley. Sin duda, muy interesante, muy acertado de Hajime Isayama. Por fin, después de dos años, se revela qué significa este ending. Te digo que posiblemente todo el ending se trate del libro que les dan a los padres eldianos para que adiesten a sus hijos porque Grisha menciona más adelante en el capítulo, cuando está platicando con Zeke, que la batalla del lago jamás existió, que todo fue un invento de Marley para justificar sus bajas, pero que todo esto no pasó tal cual. Y también Zeke se ve en acuerdo con su padre. Tanto Zeke como Grisha se dan cuenta que el imperio de Marley no podría tener ese tipo de tradiciones y ese tipo de salvajismos al eliminar a otras razas y tradiciones, quedando de acuerdo en que todo está bien. Zeke se encontró con Shaversan más adelante por un caso fortuito. Shaversan no había ido a una guerra en la que Marley había utilizado sus poderes titánicos. Por tal razón, él estaba de descanso. Zeke se había sorprendido al ver el color de la bandana roja que significaba que se trataba de un soldado honorario de Marley y que era además portador de un poder titánico. Es así como poco a poco Shavers y Zeke comenzaron a formar un lazo. Lazo que se fue dando más adelante, pero también la presión sobre Zeke como un niño se fue creciendo y fue quedando más sobre sus hombros cuando escuchaba a Grisha y a sus padres hablar acerca de que si Zeke no podía convertirse en un guerrero, la misión y todo iba a fallar. Todo verdaderamente empeora cuando Theo Magath le dice a Zeke que Marley ya no lo necesita para ser un guerrero con sus padres ahí en un entrenamiento público. Zeke obviamente se siente mal y trata de entrar al entrenamiento, pero Magath no lo deja. Es así cuando se fue a una pelea en casa horrible donde Zeke está llorando porque siente que le ha fallado a sus padres y esto, esto será el punto de quiebre de Zeke con Grisha, Dana y los revolucionarios y además pues obviamente habrá conocido a alguien quien verdaderamente la entiende, quien verdaderamente lo ve como alguien de respeto que es nada más y nada menos que Shaversan, el cual pues se había demostrado bastante amable, sinceramente se veía como un tipo amable, bonachón, que sentía mucha empatía por el pequeño Zeke. Después de todos esos acontecimientos de que Zeke aparentemente estaba por quedar fuera del programa de guerreros, habla con Shaber acerca de por qué él se convirtió en un guerrero y lo que Shaber dice es súper interesante. Él habla acerca de que no es tan divertido invadir a otras naciones, eliminar, matar gente. Él le dice que lo mejor pues es quedarse acá y que hay gente que no siempre es honesta en el mundo y que los honestos son raros. También revela que él es un investigador y quiere saber qué pasa con el poder de los titanes ya que habla fascinado de cosas muy interesantes. Hay que recordar que en el capítulo 88 Eren hablaba acerca de los caminos invisibles por donde la carne y los huesos del titán venían. Pues Shaber se sentía extremadamente fascinado por esto ya que él pensaba que era un misterio y un milagro casi casi y que él quería ver qué eran estos caminos, qué eran las memorias de los titanes. Bueno, realmente él quería investigar qué es lo que pasaba con las personas que eran transformadas en titanes, las memorias de guerra y el pasado de la historia. Es lo que quería saber Shaber nada más. Por eso se había unido a ser un guerrero marleano. Como ya nos habíamos visto en capítulos anteriores de este mismo arco argumental, Zeke en algún punto mientras estaba limpiando escucha a unos soldados de la seguridad pública de Marley donde se encontraba el búho nocturno platicando acerca de que han encontrado un rastro de donde se encuentran los revolucionarios herdianos. Zeke obviamente tiene miedo y habla con sus padres primero. Habla con Grisha y le dice Por favor, papá, ya no estés haciendo tonterías, ya no estén exponiéndose tanto. De verdad, están a punto de capturarnos. Y Grisha se pone muy violento y le dice que Faye no murió para esto. Faye no murió para nada de esto y que eso no se tiene por qué volver a repetir y tal. Se vuelve loco Grisha, se vuelve absolutamente loco. Y Zeke se pone triste. Y de hecho, me duele mucho ver esta escena, me duele un montón, porque Zeke acepta su destino, acepta que si la seguridad pública de Marley los encuentra, todos van a ser transformados en titanes no cambiantes y enviados al paraíso. Entonces, está llorando y habla con Shaber. Le dice, señor Shaber, señor Shaber, pasó esto, esto y esto. Y Shaber le dice, Dios mío, tus papás son revolucionarios. Y sinceramente se lamenta mucho, pero hay una pregunta que le hace Zeke a Shaber. Cuando me transforme en un titán no cambiante, voy a poder recordar de vez en cuando. Y es ahí cuando Shaber se da cuenta de la inocencia de ese niño y le dice, denúncialos, acúsalos con Marley. Ellos te han utilizado, únicamente tienes siete años, tus abuelos se van a hacer cargo de ti, acúsalos. Y es ahí cuando Zeke decide hablar con la seguridad pública de Marley y denunciar a sus padres para que ellos sean enviados a la isla paraíso transformados en titanes. Y es acá cuando se desarrolla todo lo ocurrido en el capítulo 87, frontera hasta el 89, que es cuando Grisha Jaber recibe el poder del titán de ataque de manos de Eren Kruger, quien estaba infiltrado en esta misma seguridad pública de Marley. Sin duda, muy impresionante esta parte, increíble. De verdad, la sentí, sentí mucho sentido, sentí bastante conexión con todo lo que habíamos visto en anteriores capítulos. Esta misma conexión que no había ocurrido en capítulos recientes, que todo se sentía medio disperso. Esto se siente súper conectado con lo que ya teníamos en cuenta y de verdad, impresionante las intenciones y cómo llegamos a que Zeke los denuncie. Nada de esto es tu culpa. Eres un niño muy listo y muy bueno, Zeke. Sin duda, el debate moral acerca de este personaje es impresionante. Recuerden que no hay buenos ni malos, sobre todo en esta serie. No hay que considerar a ningún personaje ni muy bueno ni muy malo. El propio Hajime Isayama jamás ha catalogado así a ninguno de sus personajes. Y creo que muchos se dejan llevar mucho, pero mucho, por ciertos acontecimientos, ciertos puntos, pero sin ver estas partes de la trama. Ver la perspectiva del antagonista, que en este caso es Zeke. Impresionante, me encanta. Logras congeniar con él. Me parece algo muy bien logrado por parte de Isayama. Muy parecido a lo que ocurre con Eren, que fue presentado como un villano, pero que nosotros al conocerlo pues no lo veíamos como tal. Así, así. Esto es lo que me encanta, Isayama. Que sea muy subversivo. Que no te presente lados negros o blancos. Te presente estos grises increíbles. Bien, bien, bien desarrollado y bien logrado. Y a continuación, a continuación viene uno de los diálogos que revela completamente casi, casi el origen del poder del titán fundador. Presta mucha atención. Te lo voy a decir tal cual porque tengo miedo de perder información al tratar de resumírtelo. Únicamente te lo voy a dictar tal cual lo tengo acá. Está traducido del inglés, así que si encuentras otro tipo de traducción, pues adelante, ¿no? Aquí dice, bueno, los descendientes de Ymir. ¿Qué son los descendientes de Ymir? O mejor dicho, como los eldianos. Aquí dice que los descendientes de Ymir son capaces de cambiar la composición de sus cuerpos. Si el titán fundador decide esto, será realizado. Habla acerca de un momento hace 600 años cuando se deshidrató una epidemia en la cual había muerto mucha pero mucha gente. Un día, en el confinamiento del Imperio Ordiano, ellos derrotaron y eliminaron completamente esta enfermedad. No es que la hayan reducido, sino que literalmente eliminaron a esta enfermedad. Ninguna persona se contagiaba. Esto sucede porque el titán fundador de la época había cedido y había reescrito la composición de sus descendientes o eldianos a una situación más favorable. Básicamente dice que los descendientes de Ymir, sin importar dónde o en qué condiciones estén, son una parte como tal del titán fundador. También, las condiciones en las cuales Zeke está realizando todo esto, ¿cuáles son los ideales de Zeke? La respuesta está acá. Zeke dice lo siguiente, me pregunto si utilizando ese mismo método, el titán fundador podría hacer que los descendientes, eldianos, no tengan más hijos. Así, si esta persona usa ese poder de los titanes y hace que ningún eldiano nazca en 100 años, los titanes serán limpiados del mundo, eliminados completamente. Increíble, increíble, ¿por qué? Porque hay que recordar cómo Willy Tibor menciona esto mismo también, porque él decía que los serdianos y los titanes son un error que debía corregirse, que debía ser eliminado y esto lo dice en su discurso del capítulo 99, lo cual me hace preguntarme, entonces, ¿por qué sí que está apoyando a Eren y no estuvo apoyando a Willy Tibor desde un principio con quien tenía estos mismos ideales, macho? Estoy súper perdido pero al mismo tiempo como que todo empieza a encajar pero necesito más respuestas. Obviamente, el manga ya está resolviendo estos misterios pero me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque el mismísimo Shaberson le dice a Zeke, tienes razón, le cuenta la historia de cómo él tenía una esposa que era Marleana y cuando se enteró que Shaberson era herediano se suicidó junto con su hijo y es así como Shabber trató de buscar a su hijo en Zeke pero él también pensaba que de no haber nacido este mundo sería mejor que los heredianos si son un error y es cuando Zeke habla acerca de la eugenesia es decir que nadie más de Eldia se reproduzca que no existan y no nazcan más niños eldianos por esto mismo se estalla con el fin de escapar se estalla y naturalmente se lleva a Levi entre las patas el cual por este ángulo no se ve que le pasó realmente pero si perdió extremidades chicos por favor ojalá de verdad ojalá no pierdan el foco de este capítulo que es hablar acerca del origen de los titanes y Zeke porque muchos nos enfocamos en Levi pero ya es momento ya tenemos tanta información que el hecho de estar con el foco de Levi ya pasó chicos ya pasó lo importante es lo que te dije en todos estos minutos de video conclusión posible plot twist de la serie es que al igual que Eren tuvo esta misma crisis de no haber nacido soy un error yo no debí portar el poder del titán fundador soy un error por favor elimínenme mata mi historia cómeme adquiere mi poder y elimina mi sufrimiento me parece que este mismo pensamiento es el que tiene Zeke y Shaber con respecto a como crecieron como Eldianos y posiblemente el final de la trama con todo lo que ya dijo Zeke sea como lo vimos en esta viñeta expuesta por Hajime y Sayama con Eren o alguien en brazos de un pequeño bebé que lo está cargando y le está diciendo eres libre sea el primer niño nacido modificado con la nueva raza de Ymir la cual ya no va a ser Eldiana la cual va a ser modificada completamente y ya no va a existir maldición de Ymir el primer niño nacido sin la maldición de Ymir el plot final de la serie acá y ya no va a ser 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 etc